y en sapos y todas estas cosas, dio también que había alteraciones graves. O sea, ¿por qué se hace ese estudio? No, no se hace ese estudio porque, como sabés vos, por la parte de medicina, tiene un sistema que es un sistema nervioso parecido al nuestro. Claro, claro, justamente. Tiene un montón de cosas que son bastante parecidas. Por eso se hace llevar sobre esto. Vamos despidiéndonos, Enrique. Te agradezco muchísimo. No, Gustavo, un placer para mí estar al lado de alguien que hemos compartido muchas horas juntos. Muchos años, sí. Y nos vamos despidiendo de la audiencia, como siempre, agradeciéndoles su compañía. Y fíjense qué interesante. Algunas personas fuman tabaco, toman alcohol, consumen sustancias. Sin embargo, a veces consumimos otras sustancias tóxicas, agrotóxicas, sin darnos demasiada cuenta. Un tema que vale la pena investigar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!